La llamada o llamado canino es sin duda el ejercicio de obediencia más importante que debes enseñarle a tu perro. Hoy voy a darte unas pautas muy importantes para que puedas llegar a conseguirlo. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Abajo en la descripción te dejo acceso a mis redes sociales y a otra información que puede resultar de interés. Vamos con el vídeo. Hoy vamos a revisar los capítulos más importantes de mi ebook. Enséñale a ir suelto y acudir siempre a tu llamada. En él te explico con detalle todas las técnicas y procedimientos que he utilizado para enseñarle a venir a mi perra Lola. Además vamos a sortear tres ejemplares del ebook. Al final del vídeo te explico qué tienes que hacer para participar en el sorteo. En el primer capítulo analizamos por qué tu perro no está viniendo. Cualquier perro sabe venir y sabe acudir a la llamada. Si no lo está haciendo es porque seguramente hay algo en vuestra relación que está entorpeciendo el hecho de que acuda a tu llamada. Posiblemente tienes un perro hiperactivo que cuando lo sueltas tienes sensación de haber perdido el control totalmente y finalmente has decidido no soltarlo. A lo mejor es que eres un estímulo muy aburrido para tu perro y se centra en otros muchos estímulos que hay a su alrededor. Posiblemente también estás utilizando en tu contra tu lenguaje no verbal y algunos aspectos para verbales. A lo largo del vídeo vamos a desgranar estos aspectos para que puedas aprender a utilizarlos a tu favor. En este capítulo lo que quiero que entiendas es que el hecho de venir es como un síntoma de algo que está sucediendo y tienes que tratar sobre todo tienes que detectar qué es eso que está manteniendo el hecho de no venir para mejorarlo y provocar que tu perro quiera venir, quiere estar pendiente de ti durante los paseos por naturaleza, por actitud natural. Siguiente capítulo, abstracción del entorno. Mi humano es el centro de mi atención. En este capítulo te explico cómo tienes que comportarte y cómo tienes que interaccionar con tu perro para volverte un estímulo muy interesante para él y para que realmente él quiera estar pendiente de ti, preocuparse hacia dónde vas y querer interaccionar constantemente cuando estás solo. Por ejemplo, una cosa muy importante es que desarrolléis la capacidad y la habilidad de comunicaros en presencia de estímulos distractores muy fuertes. Por ejemplo, cuando hay varios perros alrededor. Claro, tú quieres que tu perro te escuche y acuda a tu llamada o a tu llamado cuando hay perros y lo llamas, cuando se está relacionando con otros perros. Para esto tienes que poder captar su atención cuando estás cerca de él con otros perros. Por ejemplo, te propongo un ejercicio. Cuando llegues al sitio donde quieres soltarlo para que se relacione con otros perros, intenta interaccionar con él, captar su atención antes de soltarlo. Si sabe hacer alguna habilidad, como darte la pata, sentarse, tumbarse, cualquier cosa, pídesela, prémialo y después suéltalo. De esta manera estás desarrollando el músculo de comunicaros entre los dos en presencia de otros perros. Esto sería un paso importante antes de pretender que tu perro acuda a tu llamada cuando está muy distraído con otros perros. Siguiente capítulo, importantísimo. Tu lenguaje no verbal y la regulación emocional. Claro, tu lenguaje no verbal dice muchísimo más que tus palabras. Por ejemplo, ¿qué significado tiene que yo llame a mi perra Lola, le diga Lola ven y vaya a buscarla? Pues bueno, cuando la haya repetido varias veces, lo que va a aprender la perra es que eso significa que yo la voy a perseguir a ella. En pocas repeticiones me puedo encontrar que cuando digo Lola ven, mi perra sale disparada en vez de venir hacia mí, que es precisamente todo lo contrario de lo que pretendo. ¿Por qué no pruebas lo siguiente? Cuando tu perra te esté mirando o tu perro te esté mirando, empieza a correr sin llamarlo. Verás cómo automáticamente te va a seguir. Ahí puedes aprovechar para poner el comando de ven aquí, que asocie el hecho de venir con el movimiento de ir hacia ti. Esto es importantísimo. Otro aspecto muy importante que se suele utilizar con frecuencia bastante mal es el tema del tono de voz. Claro, si llamas a tu perro de mal humor, pues es muy probable que le cueste mucho venir. Muchos propietarios llaman al perro, Lola ven, llaman al perro de mal humor porque saben que no va a venir, saben que le va a costar mucho hacer caso y bueno, entran en una dinámica de frustración que no invita, no favorece a la dinámica de que el perro acude a la llamada. Siempre que llames a tu perro, aunque tú estés enfadado, tienes que regular tu estado emocional, lo tienes que regular y llamarlo contento. Esto va a favorecer muchísimo que quiera venir, que quiera acudir a tu llamada. Otra cosa muy importante es que cuando regrese, cuando venga tu llamada, cuando acuda, siempre muestres que estás contento y le recompenses por haber venido. Aunque venga de hacer un desastre, una barbaridad, tú aquí te tienes que regular. Si no puedes, como mínimo, nunca lo riñas cuando viene. Tú tienes que hacer una asociación de que el hecho de venir es totalmente positivo y esta asociación cada vez tiene que ser más y más fuerte. Siempre la tienes que estar reforzando. Otro aspecto de tu lenguaje no verbal, por ejemplo, puede ser que te agaches. Ya verás que si el perro te está viendo y te agachas, sin llamarlo también automáticamente va a venir. Déjame abajo en comentarios cuáles son los motivos por los que crees que tu perro no está acudiendo a la llamada como debería. Siguiente capítulo, material y maneras de motivar al perro. Para trabajar vas a necesitar una cuerda de entre 5 y 10 metros de largo, algunos juguetes que le gusten, dependiendo de la raza de tu perro, de sus preferencias. Estos juguetes pueden ser una pelota, un mordedor o cualquier otra cosa que le motive y comida. También vamos a hablar de cómo has de utilizar la comida, los premios de comida, cómo han de ser y cómo utilizarlos para que la llamada no dependa únicamente de los premios que le vas a dar. Esto es muy importante. Lo que quiero es que tu perro aprenda a venir por la motivación que le representa el hecho de venir, de acudir a ti, no por lo que tú le das o por lo que tú haces. Claro, esto se llama motivación intrínseca y es la motivación que nace de dentro del perro o de dentro de la persona, ¿vale? Por la satisfacción que siente por realizar algo. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando en la universidad porque me motiva muchísimo sacar buenas notas y porque sé que esto me va a comportar unos beneficios en mi futuro y bueno, pues el sacar buenas notas me gusta. Esto es un motivador muy potente, mucho más potente que un motivador que dependa de factores externos a mí, como por ejemplo que mi padre me regale un BMW porque saco buenas notas. Esto es un motivador que aunque te cueste creerlo es mucho menos poderoso, es mucho menos potente. Con el perro pasa exactamente lo mismo. Lo que nos interesa es que tu perro venga porque se siente bien interaccionando contigo por la satisfacción de realizar esa interacción. Esto es el tipo de motivador más poderoso que puedes encontrar, la motivación intrínseca. Fíjate que hasta ahora prácticamente no hemos hablado de poner un comando de ven aquí ni nada parecido, pero te aseguro que si pones en práctica todas estas técnicas vas a notar una mejora muy importante en cuanto a la atención que muestra tu perro sobre ti cuando está suelto y también a las ganas de venir que tiene cuando lo llamas. De todas maneras en el ebook te explico de manera muy detallada, te doy una estructura con días de entreno, números de repeticiones en cuanto a los ejercicios para que consigas que tu perro interiorice una respuesta muy firme al comando de ven aquí o al comando que tú le quieras poner. Además también te doy un maximizador de la llamada, te doy una técnica muy sencilla que funciona prácticamente con todos los perros para que puedas maximizar la llamada y conseguir una llamada super firme en situaciones muy difíciles. El turbo aumentador de la llamada te va a servir para que tu perro te dé una respuesta en una situación que prácticamente sea una emergencia, por ejemplo si ves que va a cruzar la calle van a pasar coches que lo puedas llamar y dé un giro completamente radical eléctrico y venga corriendo hacia ti. También puedes utilizarlo para reforzar la llamada normal en situaciones muy difíciles. Si por ejemplo observas que cuando está entre otros perros le cuesta un poquito más venir de lo que debería o lo hace con menos actitud puedes utilizar puntualmente el turbo aumentador para conseguir una respuesta súper sólida, súper eléctrica y súper rápida a tu llamada. Fíjate cómo lo practico con mi perra Lola, fíjate que la he puesto a trabajar en una de las situaciones más difíciles que existen en cuanto a la llamada que es que ella está persiguiendo a un perro a toda pastilla dando todo lo que puede dar para perseguir a ese perro y cuando yo la llamo Lola, com, para en seco, da media vuelta y viene corriendo hacia mí. Esto es el ejemplo más claro de cómo funciona el turbo aumentador de la llamada. ¿Cuánto tiempo te va a tomar enseñarle todo esto a tu perro? Vas a tener que entrenar entre tres y cuatro semanas a razón de tres o cinco entrenos por semana. Después vas a tener que esperar dos meses para que tu perro te ofrezca su máximo potencial de rendimiento. Para que pueda rendir a su máximo potencial necesitas que interiorice todos esos conceptos y necesitas pues darle un tiempo. Al igual que nosotros cuando aprendemos a hacer algo necesitamos poder asentar esos conocimientos y practicar hasta ofrecer nuestro máximo potencial de respuesta, al perro le pasa absolutamente igual. Tu perro va a estar interiorizando las respuestas que le has enseñando y cada vez va a ir ofreciéndote una respuesta más precisa y más rápida. Esto se llama alcanzar su máximo potencial de rendimiento. Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos y si ya estás suscrito recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y bueno, ahora ya sí, vamos a ver las bases para el sorteo para participar en el sorteo de los tres ebooks. Lo primero que tienes que hacer es estar suscrito al canal, darle un like al vídeo, dejar un comentario y compartirlo. Dentro de 15 días anunciaré al ganador en mi página de Facebook. Abajo en la descripción te dejo la fecha del sorteo y un link de acceso a mi página de Facebook. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Vamos Lola! ¡Lola! ¡Vamos Lola! 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 CC por Antarctica Films Argentina